Hola, como hemos dicho en el anterior vídeo, para la realización de este módulo, en este primer módulo del curso vamos a usar proyectos de tipo consola, también llamados línea de comandos. En este vídeo vamos a hablar acerca de los tipos en Visual Basic 2005. Un tipo se podría definir como la organización y formato de la información. En Visual Basic 2005 tenemos distintos tipos de datos. Podríamos distinguir entre tipos de datos numéricos, bolean, que es un tipo de datos que solo admite dos posibles valores, cierto o falso. Y dentro de los números numéricos también podríamos hacer una distinción entre aquellos que son de tipo entero o aquellos que son racionales, es decir, que pueden tener una fracción. Por ejemplo, un tipo de dato numérico entero sería Integer. Bueno, fijaros ya lo primero, que me está marcando en verde el nombre del tipo, porque me está diciendo que, como veis ahí, que es una variable sin utilizar. Entonces, para que no nos marque, pues vamos a utilizarla aquí. Y por ejemplo, podemos... Vale, parece que está mal escrita. El tipo entero, como veis, puede tomar un valor de 32 bits con signo. Esto quiere decir que sería capaz de almacenar aproximadamente 2.000 millones, desde menos 2.000 millones hasta 2.000 millones. De acuerdo, también tenemos el tipo de datos short, de acuerdo, que también es un tipo de dato numérico entero, pero que en este caso toma 16 bits. Es decir, tiene menor capacidad de almacenamiento que el tipo de dato Integer. Estos tipos de datos en Visual Basic 2005 los podemos especificar bien con signo o sin signo. Es decir, podemos tener tipos de datos que vayan desde el menos algo hasta el más algo, o bien podemos definir un tipo de datos que simplemente vaya desde el cero hasta un determinado valor. Como tipo de datos sin signo, por ejemplo, o al mismo ejemplo que teníamos antes, tenemos el UI Integer y para el entero corto, por ejemplo, tendríamos... El UI Short. Bien, también, como hemos dicho, tendremos la posibilidad de definir tipos fracionales, por ejemplo... Duble, o bien el numérico fracional, sirvando. De acuerdo, la diferencia entre ellos, los dos están establecidos en un formato de coma flotante. La diferencia de ellos, como tendríamos en Integr y Short, es la capacidad. Tenemos tipos de datos como caracteres, y como tipo primario, también en Visual Basic 2005, tenemos cadena de texto. De acuerdo, bien, fijaros una cosilla. Todos los tipos de Visual Basic 2005 tienen su equivalente en la plataforma .NET. Esto es debido a que yo podría crear una DLL, una librería, en Visual Basic 2005, y esta que fuera usada en C-Share 2005. De aquí que cada tipo de datos en Visual Basic, pues tenga su representante en la plataforma .NET. De hecho, cuando yo defino un tipo como Integer en Visual Basic 2005, la plataforma .NET, en verdad, lo que está usando es el tipo IN32. Os fijáis que puedo tener aquí, IN32. Lo mismo pasaría con el tipo de datos .NET, que en verdad usaría IN16, y con los tipos de datos para 64 bits. Otro ejemplo de tipo de datos que podría tener en Visual Basic, sería el tipo de datos .NET, o el tipo de datos .NET, ese byte, que funcionaría de la misma forma que tenemos los tipos de datos .NET y .NET. Como sabéis, un byte está formado por 8 bits, por lo cual la capacidad que tendría este tipo de datos sería 4 veces menor que, por ejemplo, el tipo de datos .NET, que en este caso tiene 22 bits. Este tipo de datos .NET podría ir desde menos 255 hasta 255, y su representante con signo, que lo podemos ver aquí . . . . En el siguiente capítulo veremos cómo crear nuestros propios tipos y la diferencia que existe entre los tipos de valor y los tipos de referencia . . . .